J-R-I-N-N Estoy bien cortinflón, estoy bien cortinflón, estoy bien cortinflón Y ya no sé qué hacer para bajar He probado la dieta del brócoli cocido, la dieta de la sopa junto con la de la luna El apio perejil con naranja y la piña, tres huevos en ayuna y sin beber gota de agua Nada de eso funcionó, porque ahí no más yo vuelvo a comer Y como más que cuando empecé a no comer Y peso más de lo que empezaba ayer, y no te miento Herbalife, Unilife, las pastillas chinas que te quitan la ansiedad La dieta de Atkin, dieta de la zona, gotas en la lengua media hora de comer Karate, gimnasio y meditación, verdura cocida, reduce fat pass Crema reductora, pecado crudo, la dieta de jantín Estoy bien cortinflón, estoy bien cortinflón, estoy bien cortinflón Ya no sé qué hacer para bajar Oh my god, clase panza Oh my god, clase panza Oh my god, clase panza Clase panza Se, se, clase panza Me hice una lipo, recupere doble peso Me puse una malla para dejar de comer El famoso balón gástrico que te impide comer Solo gasté mi dinero porque ya estoy como ayer Nada de eso funcionó Porque ahí no más yo vuelvo a comer Y como más que cuando empecé a no comer Y peso más de lo que pesaba ayer Y no te miento Herbalife, Omnilife, las pastillas chinas que te quitan la ansiedad La dieta de Adkin, dieta de la zona Gotas en la lengua media hora de comer Karate, gimnasio y meditación Vérdura cocida, reduce fat pass Crema reductora, pecado crudo, la dieta de jantín Estoy bien Gordín Flon Estoy bien Gordín Flon Estoy bien Gordín Flon Y ya no sé qué hacer para bajar Oh my god, clase panza Oh my god, clase panza Oh my god, clase panza Clase panza Se, se, clase panza Estoy bien Gordín Flon Estoy bien Gordín Flon Y ya no sé qué hacer para bajar Estoy bien Gordín Flon Estoy bien Gordín Flon Y ya no sé qué hacer para bajar esta grabación me dio hambre ay que brilhico